En el mapa de afuera debe decir, nos encontramos aquí, nos dirigimos a la parte más alta y a la laguna. Mira, son conejos. Mira, pájaros salvajes. Pájaros salvajes. Pájaros silvestres, no salvajes. Mira, es un pájaro carpintero. ¿Dónde? ¿Dónde está? Mira. Mira. Mami. Mira. Wow. ¿Lo grabaste? Mira. Mira, mira. Mami. Mami. ¿Dónde estamos aquí? Aquí estamos. Nos vamos para la parte más alta, para hacer esquí. No hace frío. No hace frío. Pero nos vamos a la laguna. Wow. Mira. Mami, mira. No quiero. Mira. Dos años escondidos. Debajo. Sí, ya lo grabó. Mira, acá ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Uno? ¿Uno? Vamos con eso. Ah. Mira los animales que hay acá. Mami. La feira, en el barco. Sí, sí, sí. Mira. Mami. Muy cerca. Mira, este es el lago que acabamos de pasar. Ya. O en una. Ajá. ¿Y ahí no más está eso? Ese es el lago que acabamos de pasar. ¿Por qué hay que caminar? No, ya. Ese es el lago que acabamos de pasar, ¿no? ¿Es el lago que acabamos de pasar? ¿Ese es el lago que acabamos de pasar? O ese es el lago que acabamos de pasar? No, vamos a ir ahora. Sí, sí. Sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí.